¡Hola familia linda! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Lisbeth y si tú eres nueva por aquí, pues yo te invito a que te unas a la familia J-Love. En esta ocasión les traigo un vídeo relacionado a mi oficina que acabo de remodelar. Ustedes ya vieron el vídeo anterior que acabo de subir, sobre todo el procedimiento, el proceso de la remodelación y en esta ocasión vamos a estar limpiando, vamos a estar depurando, vamos a estar sacudiendo mi oficina para después decorar. Aquí les estoy mostrando cómo es que se mira mi oficina antes de limpiarla para que ustedes vean. Quizás no se mira así tan sucia, quizás no se mire así mucho lo que tengamos que hacer, pero ya después van a ir viendo que está muy sucio. De hecho hay bastante pintura dorada en todos los muebles como pueden ver aquí. Ustedes saben que yo estuve pintando aquí adentro de este cuarto con pintura dorada porque afuera no podía ya que estaba lloviendo, ya que estaba cayendo nieve. Ustedes saben todo eso. Ahorita estamos en esa temporada del año, así que tuve que pintar aquí adentro y pues por lo tanto todos los muebles se llenaron de pintura porque ustedes saben que la pintura en spray a veces como que se riega o no sé, no sé muy bien cómo explicarles, pero el chiste es que hay pintura en todas partes. Hay pintura en el suelo, en los muebles y hay que limpiar todo eso muy bien antes de decorar. También voy a sacar todo lo que está aquí adentro de mi closet. Voy a sacar todo y voy a sacar muchas cosas que no ocupo o que ya no las voy a utilizar para donarlas o para mandarlas para México. También estuve limpiando estas repisas que yo compré en Amazon. A mí me encantaron, se me hicieron muy bonitas, muy modernas, muy elegantes y el color dorado me fascinó porque le va muy bonito a la decoración de mi oficina. Me faltaba por ponerle los vidrios a las repisas, así que ahorita se los estoy poniendo, pero también los limpie antes de ponérselos. Tienen unos stickers que me caen muy muy mal, no sé por qué le ponen stickers a las cosas de vidrio. Queda todo el pegote ahí, pero bueno, ya ni modo. ¡Gracias! 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 Yo utilicé estas esponjitas blancas de Mr. Clean para limpiar todos mis muebles, ya que estas esponjitas son muy buenas para quitar todas las manchas y para dejar bien limpiecitos los muebles. Y también le di una talladita a mi espejo porque estaba muy sucio y todo quedó muy 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 limpio. Ya sé que yo ya les había dicho que iba a subir la decoración en este video también, pero de por sí este video ya es muy muy largo. Más aparte, si les pongo la decoración pues va a ser muy muy largo y yo sé que se van a aburrir al verlo. Así que en esta ocasión nada más vamos a estar limpiando y depurando, sacudiendo y todo eso. Y ya en el siguiente video se los prometo que les voy a estar mostrando toda la decoración y todo el procedimiento. Disculpenme, pero es que también no las quiero aburrir con un video muy muy largo y yo sé que no lo van a ver porque está larguísimo si pongo todo en un solo video. ¡Suscríbete al canal! Aquí ustedes pueden ver que esta mesa está muy muy sucia. De hecho ahí se alcanzan a ver las marcas de suciedad, pero no es mugre, es la pintura dorada que yo utilicé para pintar algunos de mis muebles. Y de hecho todos los muebles están así de sucios, pero no hay ningún problema porque por eso vamos a estar limpiando todos los muebles muy bien. ¡Suscríbete al canal! Miren nada más la suciedad y todo lo sucio que quitó esta esponjita. Esta esponja está negra, se los juro que está muy sucia y de hecho todavía no terminaba de sacudir bien los muebles, me faltaba el mueble grandote. Pero miren, todo eso es pintura dorada. Este video yo lo grabé en diferentes días, por eso me van a estar viendo con diferente ropa, porque no pude terminar todo en un solo día, ya que no tengo mucho tiempo libre para hacer estas cosas y lo hice en pausas. A veces le dedicaba una o dos horas a mi oficina porque las niñas, el hogar, ustedes saben todo ese rollo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Después de barrer el canal! Después de barrer el piso muy bien y sacar toda la basura de ese cuarto, me puse a trapearlo con agua y cloro porque ese piso estaba muy sucio, de pintura dorada y sí que requería de una limpieza muy muy profunda ese suelo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no pinté el closet porque ya no quería saber más de pintura, ya estaba muy cansada de pintar, así que nada más limpie muy bien las paredes, limpie muy bien ahí por dentro del closet, me aseguré de que no quedara polvo y así lo dejé, ya no quería pintar yo y así fue como lo dejé. ¡Suscríbete al canal! Yo quité estas colgaderas de aquí del closet porque no las iba a ocupar y más aparte, ahí atrás iba a poner el palo para colgar la ropa, así que las quité de ahí porque no iban a servir para nada. Miren, les voy a ir mostrando unas cuantas prendas para que ustedes vean más o menos. Están en buenas condiciones, son ropa bonita, pero a mí ya no me queda obviamente y pues la voy a poner en bolsas para mandarla para México, para mi familia. Hay mucha ropa que en realidad ya no me queda a mí y aún así ahí la tengo hincada pensando que después me la pongo, después me va a quedar y en realidad nunca me queda. Así que esta vez decidí deshacerme de todo, de lo que ya no ocupo y quitar todo lo que ya no necesito. ¡Gracias! 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 Este organizador de zapatos yo lo compré en Walmart y es muy práctico porque no ocupa casi nada de espacio y a mí me funcionó muy bien. Yo lo armé solita, no es nada difícil de armarlo y va colgado en una puerta. Yo lo puse en la puerta del clóset y ahí puse algunos cuantos zapatitos como los tenis y cositas así. Y así es como quedó mi clóset. Yo le hice unos cuantos arreglitos para que quedara más práctico, con más espacio para poner cosas, con más lugar para organizar mis cosas. Y miren, así quedó. Yo les muestro. Este palito para colgar la ropa estaba mucho, mucho más salido para afuera. Estaba como que en la parte del medio del clóset, miren. Y yo lo pegué hasta la parte de atrás, quité el colgadorcito, no sé cómo llamarle. Y lo puse, lo taladré hasta la parte de atrás para tener más espacio para entrar al clóset. Y también puse esas repisas en la mera parte de arriba del clóset para poner cositas ahí también. Y que todo quedara organizado en cajas, más bonito, más limpio y con más lugar para organizar mis cosas. I think we're searching for reasons, not to be like them, them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Decía, las voy a poner aquí para después donarlas y nunca las iba a donar. En esta ocasión sí las saqué todas de ahí. Saqué todos los zapatos que ya no ocupaba, los zapatos que ya no me quedaban. Los zapatos buenos que yo sabía que podían servir. Y los puse en esa bolsa para mandarlos para México en cuanto tenga tiempo. Y son zapatos buenos, son zapatos de la marca Nike, Adidas. Son zapatos que todavía pueden funcionar muy bien. Son zapatos buenos, son zapatos de la marca Nike, Adidas. Este año nuevo, este año 2021, es un año nuevo para empezar con nuevas metas, con nuevos proyectos. Y este cuarto, esta renovación de este cuarto, era una de esas metas que yo tenía en mente. Yo decía, este cuarto lo voy a tener renovado para el 2021. Y miren, aquí andamos. Quizás no quedó así muy padre, quizás no quedó muy bonito o muy a la moda, muy fashion, pero a mí me gustó. Es algo que yo hice yo solita, poco a poco. Y quizás no tiene los muebles así más bonitos del mundo, ¿verdad? Pero, como les digo, yo quería tenerlo acomodado, bonito y que estuviera listo para mí, que estuviera bonito para mí. Y yo digo esto porque nosotros como mamás, nosotros como mamis también, requerimos de un espacio para nosotras solas, para relajarnos, para maquillarnos, ponernos bellas, para trabajar. Y siento que tener un cuarto para nosotras no es nada mal, no es nada egoísta. Al contrario, siento que es algo que nos ayuda a nosotros porque si nosotras como mamás estamos relajadas, estamos bien, pues toda la familia lo va a estar. Y digo esto porque alguien me comentó ahí en los comentarios de que yo era una egoísta porque este cuarto podría servir para una de mis hijas, en vez de yo tenerlo para mí sola, que por qué no comparto mis cosas. Y es que en realidad no se trata de eso. Este comentario me dio mucha risa porque, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esta gente? Yo estoy tratando de subir unos videos bonitos, buenos para ustedes. Y mucha gente lo toma de otra manera que en realidad ya no entiendo. Ya no sé ni qué subirles porque hasta lo que no se comen les cae mal, como dice el dicho. Y discúlpenme, no me estoy quejando para nada, sino que quise compartir esto con ustedes porque a mí no se me hace nada malo. Al contrario, como les digo, siento que es algo bueno para las mamás tener su propio espacio. No es necesariamente tener un cuarto para ellas solas, sino tener un rinconcito para nosotras relajarnos. Y en esta ocasión, pues el mío es mi cuarto de maquillaje. Y siento que está bien, no pasa nada. Yo sé que va a haber personas que van a estar de acuerdo con lo que yo digo. Y también yo sé que va a haber personas que no van a estar de acuerdo con lo que yo digo. Porque cada quien tiene sus propias opiniones y está bien. Pero limítense a vivir su vida, seamos felices. No sé. Es que en realidad encárguense de su familia, de ustedes mismas. Que yo eso es lo que trato de hacer. Y ustedes lo pueden ver en mis videos. Yo en mis videos trato de ser honesta, simple, transparente con ustedes. Y a mis chicas hermosas que en realidad me siguen de todo corazón. Esto no va para ustedes. No se me ofendan, no se me sientan mal. Yo las quiero muchísimo a todas ustedes. A mis seguidoras de corazón. A la familia J-Love. A los verdaderos miembros. Los amo y los adoro. Pero ya, dejemos a esa gente negativa para un lado. Y hay que continuar con la limpieza. No hay que prestarle mucha atención a eso. Y yo compré estas bandejitas o estos organizadores en HomeGoods también. Y es lo que utilicé para acomodar mi maquillaje. Todo este maquillaje vendría siendo como el maquillaje que utilizo todos los días. Todo lo que voy a poner en este cajón va a ser el maquillaje que voy a utilizar todos los días. Bueno, no todos los días, ¿verdad? Pero el maquillaje que tengo así a la mano para maquillarme. Y ahí lo voy a estar poniendo todo organizado y limpio. Como pueden ver, estoy limpiando todas mis cositas una por una para que queden bien limpiecitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues siento que utilizamos las mujeres como cositas así para nosotras, para nuestro pelo, para nuestro cuidado de la piel. Cositas así, ustedes saben. Aquí yo tenía muchísimas diademas, pulseras, collares, aretes que no quería o que no me ponía. Ya te las tenía mucho tiempo ahí sin ponérmelas, ya se estaban haciendo feas, así que las saqué y estas sí no las puse para donar porque algunas de ellas ya estaban de tiro muy como oxidadas porque obviamente no son de oro. Son pulseras así, ustedes saben, chafitas y ya estaban haciéndose feas, así que las quité de ahí y las puse en esta bolsita. Y todos mis accesorios, mis aretitos, pulseras, todas esas cositas las puse en esta parte de este tocador. Bueno, de este mueble armario, no sé cómo le llamen, los puse aquí porque ahí se miraban bien, se miraban mejor al tenerlos ahí adentro. Y muchísimas gracias, chicas, a toda esa gente hermosa que está viendo mis videos. Gracias de todo corazón, gracias por seguir aquí conmigo. Yo las quiero muchísimo y recuerden que estaré subiendo otro video donde voy a estar decorando y donde voy a estar mostrándoles la decoración de mi oficina. Muchísimas gracias por todo y lo siento mucho si las ofendí con lo que dije, pero esa no era mi intención. Y también perdónenme por no haberle subido la parte donde decoro mi cuarto en este video, pero es que ya por si este video está muy largo y no las quería aburrir. Pero muchas gracias, las quiero muchísimo, las adoro y espero verlas en el próximo video. Bye, bye. La, 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 la... La, 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 la